Bellas, pidiendo el apoyo de algún compañero, sale None a colocar el bloqueo, buscando la continuación, finalmente se la juega Bellas de dos, None, rebote para Llull, corriendo por el centro, buen pase para Llull, y la canasta, una de las jugadas de la semana, Sergio Llull por debajo de las piernas, asistiendo a Gustavo Llull, que consigue la canasta, y además la falta personal.